De comunicaciones, el de ambiente y el de salud son las carteras con mayores denuncias por falta de transparencia, dice el vicepresidente Rafael Espada, quien la próxima semana entregará un reporte detallado. Dicho informe incluye la presentación de estadísticas de combate a la corrupción y la recepción de denuncias mensuales por distintas anomalías en el aparato público y que de acuerdo a Espada, equivale a cerca de 50 denuncias mensuales.